Aprender a caminar el tango, escribe Javier R. Sinachi en su libro Poemas Sueltos. El tanguero arte tiene magia, sentimiento, velocidades, fuerzas, tiempos. Ana Clara Migoni enseña a caminar en mis primeros encuentros con el tango. Comenzó enseñándome a abrazar, a sentir el peso de los cuerpos, a sincronizarme para bailar y a proyectar movimiento en el otro. Con la excelente profesora fui atraído hasta donde quiso su luz. Por la gravedad del planeta Venus, y orbitando descubrí una maravilla. No encuentro bien las palabras. Mi brusco cuerpo y toscamente comenzó a deslizarse en la gravedad y a sentir un espacio invisible. Me explicaba de una forma magistral. Ella es mejor poeta que muchos. Incluso cuando me perdían sus palabras, como con todo buen poeta, sin embargo, no dejaba de apreciarse la música de su canto. Brisa cálida sientes en el pecho. Me quedé sorprendido por tanto talento. Me revelo a que caiga en olvido. Ella tiene grabado el tango en su alma. Quizás algún día dé con este poema. Me encantaría que brote de ti una sonrisa. Entonces, te habré devuelto algo de tu magia. Siente el peso, me decía. Hay una cúpula y un espacio. No te frenes en la intención. Primero proyectas, luego caminas. Una fuerza hacia abajo. Otra fuerza. Espero no moleste a nadie mis palabras. Con todo mi respeto, profesora de tango. Dueña de cabellos de aroma de manzanas. Éxitos en todo. Dios te bendiga y gracias. 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 Gracias.